Como Gobernador de Norte de Santander, saludo de manera especial a los hombres y mujeres de la Policía Nacional. Representan ustedes a miles de familias colombianas y norte-santandereanas. Encontraron ustedes en la Policía Nacional una oportunidad para hacer realidad sus sueños. En momentos de dificultad debemos estar unidos como colombianos, como norte-santandereanos. Por eso los invito a que trabajemos de manera unida, coordinada, para lograr mejores niveles de seguridad, convivencia y paz entre todos los norte-santandereanos.